Operativo Lioness de Taylor Sheridan hizo que Cruz y Joe en concreto fueran testigos de muchos altibajos emocionales, más de lo que Cruz había presenciado en su vida. Se sentían muy dispersas por dentro y había momentos en los que no sabían lo que estaban haciendo. Joe intentaba desesperadamente equilibrar su vida profesional y personal, pero no sabía que el exil mágico debía tomar para que todos fueran felices. Kate siempre estaba descontento por el hecho de que su madre no pasaba tiempo con su familia, mientras que en el terreno profesional ni siquiera sus jefes estaban satisfechos con su modus operandi, lo que hacía pasar por los momentos más difíciles. Cruz, por su parte, no sabía qué estaba haciendo ni por qué consentía pasar por semejante infierno. Para colmo, Cruz había enamorado de Aliyah y no sabía cómo iba a justiciar a su padre cuando llegara el momento. Joe le había dicho a Cruz una y otra vez que Aliyah la estaba utilizando y que solo quería divertirse y aprovechar al máximo su libertad antes de casarse. Pero en el fondo, Cruz sabía que no era la verdad. Cruz confiaba en Aliyah con todo su corazón. Ambas habían enamorado y Cruz no sabía cómo sacar ahora sus sentimientos de la ecuación. Se sentía de cierta manera y no importaba lo que Joe le dijera. Ella no iba a creer que sus intubiciones no le estaban diciendo la verdad. Joe tuvo una conversación con Cruz cuando sintió que esta se lo estaba pensando dos veces antes de ir a la misión. Joe le hizo comprender que la gente como Anne Roy no merece vivir y que ella estaba haciendo lo correcto al matarlo. Pero algo dentro de Cruz le decía que no estaba bien y que por traicionar tanto la confianza de alguien tendría que pagar un enorme costo. Quizá no ahora, pero sí en el futuro. Cruz llegó a Mallorca y fue llevada inmediatamente ante Sam, que al parecer quería tener una conversación con ella. Sam le preguntó por qué el otro día se había marchado llorando de la habitación de Alilla y sospechó que podía haber pasado algo entre ellas. Cruz le dijo que Alilla estaba asustada porque todo iba a cambiar después de la boda, pero Sam no se lo creyó. Sabía que ambas tramaban algo y que le ocultaban cosas. Sam se puso tan nervioso que golpeó a Cruz en la cara y le dijo que era la última vez que vería a Alilla y que después de la boda no volverían a encontrarse. Cruz nunca le dijo a Alilla que Sam se había enfrentado a ella y sabía que no tenía sentido hacerlo. Más tarde le contó Cruz que Sam tenía la idea de que estaban teniendo una aventura y que una vez casada con él, toda su vida cambiaría por completo. Alilla sentía aprehensión por su futura vida de casada, pero estaba indefensa y sabía que no podía hacer nada aunque quisiera. Cruz le decía una y otra vez que se rebelara y defendiera su propia causa, pero Alilla sabía que no era una posibilidad, pues era muy consciente de la clase de hombres que eran su padre y su prometido. Le dijo que no estaba de acuerdo con que su padre fuera un terrorista, como lo habían tachado en países occidentales. Estaba demasiado metida en su capullo para entender lo que ocurría detrás del telón y el tipo de política compleja y sucia que se traían entre manos los países. Cruz, mientras hablaba con Alilla, se dio cuenta de que Ambrose ya había llegado al lugar de la boda y se preparó para entrar en acción y hacer lo que tuviera en sus manos para matar al hombre y poner fin a esta pesadilla de misión. Alilla volvió a la habitación de Cruz por la noche y dejó muy claro que quería acercarse a su amor prohibido. Tenían solo esta noche y después de eso ella no iba a verse con Cruz. Quería aprovechar al máximo tiempo que le quedaba, pero las cosas no sucedieron como habían planeado. Cruz decidió que no quería complacerla de ninguna manera porque así las cosas se sentía culpable. Cruz la quería y se lo había dicho y por eso no quería hacerle más daño. Cruz bajó a la cocina y fue entonces cuando de la nada Ambrose llegó allí y mantuvo una conversación con ella. Mientras tanto, Esan se enteró de que Cruz era marín y se dio cuenta de que sus intenciones eran ciertas. Corrió a la cocina, pero antes de que podía hacer nada, Cruz lo apuñaló y luego se volvió a Sam Roy y lo mató a sangre fría. Alilla llegó al lugar y al ver a su padre y su prometido tendidos en un charco de sangre, puso el grito en el cielo. Los guardias acurrieron corriendo detrás de ella, pero hasta entonces Cruz había escapado. Joe y su equipo ya habían llegado a la finca fortaleza y empezaron a dar fuego a la cobertura de Cruz. Cruz se las arregló para escapar de allí esquivando balas y dejando las cosas a su suerte. Joe y sus soldados mataron a todos los que se le cruzaron en su camino y lograron escapar de allí en su yate. Ambrose estaba muerto y la CIA había cumplido su misión, pero la batalla aún no había terminado. Durante el final, Cruz perdió el control y culpó a Joe de haberla convertido en una máquina de matar y de haberle hecho daño a quien amaba. Ahora sabía que nunca podría volver con Alilla aunque quisiera y además sabía lo destrozado que le habría dejado saber que todo el tiempo que había pasado con Cruz era mentira. El secretario de estado Edwin Mullins y su equipo le habían dicho a Byron una y otra vez que cancelara la misión porque se daban cuenta de que matando a Ambrose podrían en peligro las relaciones con todo Medio Oriente. Pero cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Le pidieron a Byron que cancelara la misión y que su equipo se retirara, pero Cruz ya había llegado al lugar y no había forma de que pudiera ponerse en contacto con ella y decirle que abortara la misión. Nadie más que el gobierno tenía la culpa de la indecisión, y como dijo Byron Westfield, no deberían haber puesto a Ambrose en la lista de los más buscados si no querían que lo matara la CIA. Cruz le dijo a Joe que no iba a formar parte de este sistema, pues no había hecho más que destrozarla por dentro. Había perdido mucho en el proceso y al final llegó a saber que todo aquello no servía para nada. Los procedimientos burocráticos eran un desastre y los dirigentes deberían haber estado más sincronizados y haber llegado a la conclusión antes de dar luz verde a la misión. Probablemente en el futuro Rusia y China se involucrarían en el asunto, ya que Ambrose también salía a tratar con ellos. Los precios del petróleo se vieron afectados y ahora el campo estaba desierto para que otros aprovecharan de la situación. Si hubiera una posible segunda temporada, llegaríamos a presenciar las repercusiones de lo ocurrido en Mallorca y seguramente veríamos como la CIA había desencadenado una reacción en cadena que les iba a deparar muchos problemas en el futuro. ¿Qué te pareció esta serie? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.